Aguardando en este rincón Mis sueños se alejan No amanece, no cae el sol Y el silencio me envuelve en esta habitación Y me sumo en este mundo de susurros al aire Que tu alma regrese Solo quiero respirarte Volverás alguna vez aquí ¿O tendré que morir si quiero encontrarte? Te escucho pero tu voz no está No, no está No, no está El recuerdo de tus besos me indica el camino Esta noche cruzaré el lugar Y algo hay marcha atrás Y encontrarnos más allá De este cielo Y vivir cumplidos en un abrazo al amor No, donde el tiempo no transcurrirá No, no transcurrirá Y vivir cumplidos en un abrazo al aire Y vivir cumplidos en un abrazo al aire No, no transcurrirá Y vivir cumplidos en un abrazo al aire Volverás alguna vez aquí Aquí, aquí Tendré que morir si quiero encontrarte Te escucho pero tu voz no está No, no está Ya no estás, ya no estás Ya no estás, ya no estás Ya no estás Ya no estás, ya no estás Ya no estás, ya no estás